Y salió un video donde estaban todos los de los 90 Pop Tour, pero miren, me voy a levantar tantito, ¿eh? O sea, bailaban así, ¿eh? Y luego una pierna, y luego... ¿Y la otra? ¿Así? ¿Tú fuiste el tonógrafo? Casi, casi crujieron las rodillas, o sea, ¿qué onda? Yo dije, ¿qué onda? O sea, yo entiendo que están llegando a la tercera edad algunos, pero no frieguen. Entonces, y luego ya ves que esta chava, Mariano Ochoa, había criticado a las JNS. Y una de ellas es bien Pinky Promise. Entonces yo dije, pues no va a haber bronca. Lo va a tomar porque ya es de este lado, del gremio de reporterín. Pero Melisa y Carla, vean nomás la carota que pusieron cuando le preguntamos. Melisa y Carla, integrantes de JNS, así reaccionaron cuando se les cuestionó sobre las críticas que han recibido a través de las redes sociales, ahora que sus bailes se han hecho virales. Sí, gracias. Siempre con esa disposición, pero les han dado duro en redes sociales, de repente por los videos que suben de los 90s Fucktour y que de repente ya lucen cansadas, que ya no bailan con mucha energía. ¿Qué responden a la gente? Porque realmente sabemos que eso no es cierto. Ustedes siempre han dado todo arriba de una escena. Yo creo que lo importante el día de hoy es que la gente venga a donar. Creo que tu comentario no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero muchas gracias por la entrevista. Mucho amor. ¿Tienes que como artista ya hubiera que irnos allá? Es que justo agarraron a Ari para... Ya, no hacer caso. No hacer caso y hacer bien las cosas siempre, de corazón. Por otro lado, las cantantes aseguraron estar emocionadas de sumarse a la ayuda que se enviará a las personas afectadas tras la devastación que dejó el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Así como la familia Bobo se junta para pasarla bien, para cantar, para bailar, para recordar una época tan padre como los noventas, también se reúne para ayudar y creo que lo estamos haciendo muy bien. Estamos muy agradecidos con la gente que ha venido, que ha donado y todavía nos faltan un par de horas para estar aquí. Sin duda y obviamente la música es justamente para eso, para recordar que a pesar de ser una desgracia terrible que realmente nuestros corazones están ahí, que tratemos de, en la medida de lo posible, hacerlo lo menos doloroso posible. Obviamente invitando a toda la gente a que se sume, pues la música es algo que nos acompaña y por eso es que estamos ahorita con toda la energía. Y también recordarle a la gente que no termina hoy, que son varios meses o probablemente años que cueste retomar el Acapulco que teníamos. Así que solamente que se acuerden que esto no acaba hoy, que hay que seguir donando, hay que seguir ayudando. Finalmente, las integrantes de JNS conmovidas le enviaron un mensaje a todas aquellas personas que hoy están atravesando por alguna situación complicada. Híjole, yo creo que no hay palabras en este momento, pero bueno, sin duda, que no están solos, que todo va a estar bien, que cuentan con todo un país entero y que aquí estamos, aquí estamos para ellos. Y que se van a levantar de esta y que Dios está con ustedes y que todas las noches pidamos estar mejor y que seguramente se van a levantar de esto en muy pronto. Claro que el entorno de esta entrevista es precisamente cuando están recabando, recaudando, solicitando ayuda, ofreciendo también servicio y apoyo para los damnificados de Otis. Entendemos el punto, pero también comprendan que los medios vamos a estar ahí y a la vez que también nos sumamos y solidarizamos como medios con la causa, también vamos a preguntar. Y el tema, la polémica, no la puede negar. Está, miren, a la vista de que envió esa publicación. Pero aparte, estaban de malas. O sea, bueno, Melisa no me pareció tanto, Carla sí siento que estaba muy seria. A ver, es como si a Carla le hubieran preguntado, oye, ¿que te estás divorciando? O sea, eso hubiera sido feo, ¿no? O hay algún motivo para que tú le preguntaras, ¿se está divorciando? Pues no, o sea... ¿Se está divorciando? Ahora, me pasaron el tip que el que es el productor de su programa de YouTube... ¿Su esposo? Es su esposo. Ajá. ¿Y qué era el esposo que ya están a borde del divorcio? Ay, no. Yo le pregunto a Carla, de hijo de Carla no se enoje, y a veces nomás le preguntaron, oye, que pues estaban haciendo conflojear los pasos, ve cómo se puso, pero me están diciendo que está separada del marido. Ah, entonces por eso yo creo... Que está tan mala. ...la actitud alrededor de toda la entrevista, porque yo la vi muy seria en toda la entrevista, cuando ella es completamente diferente, siempre es alegría, brillo, y entiendo el contexto en el que estamos, entiendo que es justamente en apoyo, pero hay cosas que no se pueden obviar, ¿no? Y en el caso de estas imágenes que han salido, de un palenque en el que se presentan todo el elenco, sí, en verdad, y mira que ahí estaba gente que queremos mucho, como incluido Charly, Garibaldi y Charly López, pero era de pena ajena. A ver... Era de pena ajena. Hoy en YouTube entrevistamos a María Caruna, y dijo que la cosa es que no cabían, o sea, que fue un palenque, entonces, o sea, no ensayaron, tienen muy pocos ensayos, y que el trazo escénico dentro de un redondel, como es el palenque, y además, velo, estaban chocando estas chavas con el de Desacados, que ese muchacho de Desacados baila peor que yo. No, 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 pero es que parecía que estaban haciendo el baile del robot Gus, o sea, en tu propio lugar, en tus dos cuadritos, puedes lucirte. Y el Dr. Simi vestido de rosa casi ahí atrás. No, no, es el Alan de Magneto. Ah, perdón, perdón. Pensé que era el Dr. Simi. A ver, no pueden bailar como si no cobraran, punto. Están cobrando. A mí ya me pareció... Eso no me parece una razón. No, es que no hay pretexto. O sea, si están dentro del redondel y son 40 personas, y el redondel está diseñado para 30, entonces, desde la planeación de show para un palenque, dicen, nada más cabemos 20 y te cobramos lo de 20, pero como quieren cobrarlo de 40 al mismo precio, de repente llevan eso, y el público que va con toda la ilusión a ver un show, que es un muy buen show, porque el 90 de octubre es un extraordinario show, de repente ve estas cosas furries, pues la verdad es que no. Oye, que no los... Entonces, que no los vendan para palenques. Exacto. No, pero independientemente... Teatro del Pueblo, pues ahí ya... Es que no... Pues en el Teatro del Pueblo dicen, bueno, por lo menos no cobramos. O sea, furries de gratis. A ver, ahí están. Ya estás ahí. La gente pagó por verte. No hagas esto. No es el baile del robot ochentero. O sea, hazlo con ganas, caray. Así le estaban haciendo así de piecito, y se voltea a ver una a la otra de... No ensayamos. Ay, no me lo sé, ¿qué sigue? Y hasta se ríen. ¿Pero qué es eso? Son gente muy profesional. No merecen eso ellos, y mucho menos el público merece ese tipo. Cuando Caló siempre se ha destacado, y lo digo Caló porque María Caruna es la que está hasta el frente, se ha destacado por grandes coreografías, porque siempre han muy puleado su show. Oye, pero... Corta en ese igual, y está ahí Angie Tadeh. Y porque sabemos que lo saben hacer muy bien, es que no hay justificación. Ya hicieron cádiz en los dos. Sí, la verdad. Y ahora, fíjate, nada más. Unos iban para acá, y otros iban para acá al mismo tiempo. O avísenle al público. Oigan, ¿saben qué? Les vamos a cobrar menos, porque vamos a bailar de la fregada. Yo ahora ya nada más para cerrar, y que no se me diluya la idea. O sea, ¿te enteraste que Carla, que está... Me están diciendo, me están diciendo una fuente cercana a ese programa que el señor marido de la señora... Carla Díaz, y ellas están separadas. No lo puedo confirmar. Ojalá esté yo en un error, y ojalá yo me esté equivocando, pero eso me dijeron, habrá que preguntarle. Ay, pues sí, es una mala noticia de ser cierto esto, y ojalá lo aclare cuando esté de mejor. ¿Tú qué tienes tanta experiencia? Le hago así siempre. Vean el minuto, ahí les cuento todo a Gustavo. Calma, hijo. Oigan.